Hola a todos amigos, bienvenidos en mi canal. Hoy quiero prepararme un primer plato, una pasta que es deliciosa. ¿Sabéis qué voy a utilizar? Voy a utilizar la col, la patata y también el tocino ahumado. Ya te he conquistado, ¿verdad? Por lo tanto, sígueme en esta receta, pero antes ponle un like y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. ¡Empezamos! Empezamos cortando la col, quitando leves esta parte que tiene medio que más dura, más espesa, para hacer que toda la hoja tenga el mismo tiempo de cocción, por esto que tiene que tener la misma textura. Cortámosla en tiras, en tiritas fines y después a mitad, así. ¿Ves? Esto es perfecto. Una vez que hemos hecho todas, vamos a cortar las patatas, vamos a cortarla en 3-4 pedacitos y vamos a hacerle como cubito de medio centímetro, máximo un centímetro. Esto porque, claro, el tiempo de cocción de las patatas tiene que ser nada más que un minuto más de la pasta. Por esto, si la vamos a hacer gruesa, al final la pasta será cocida y la papa será dura. Por esta razón, haciendo la pequeñuela, ya esto no va a pasar. Ahora, sartén. Chorrito de aceite de oliva y vamos a darle la panceta ahumada. Algunos piensan que el tocino no necesita aceite. Es verdad, pero en este caso yo quiero que gracias al aceite el tocino se queda cruyente. Salamos el agua, que está hirviendo, y ahora que el tocino ya está un poco salteado, ya vamos a añadirle la col. Mezclamos hasta que los líquidos de vegetación no se mezclen, así que será un único, un único gusto, una única textura, un único sabor mezclado que es buenísimo. Le he añadido también el agua. Ahora vamos a darle las patatas, vamos a ponerla a hervir un minuto antes de poner la pasta. Es como el agua ya se ha retirado, porque estamos estofando también la col. Le añado pimienta negra y sigo poniéndole también aún más agua de cocción. Así que lentamente se puede deshacer, se puede ablandar la col. Salteámoslo un poco, muy bien. Ahora que ya ha pasado un minuto, voy a poner también la pasta en el agua. Así que un minuto después he calculado que más o menos es el tiempo suficiente para que los dos al final serán cocidos exactamente iguales. Mezclamos, mezclamos y voilà. Una vez que la pasta está cocida, vamos a sacar solo la pasta y guardamos el agua de cocción porque la utilizaremos para hacer una mantecatura. ¿Ves? Ponemos pasta y las patatas juntos, mezclamos todo. ¡Qué perfume! ¡Qué perfume! Y ahora ves la mantecatura. Parmesan rallado y agua de cocción. Ve que el agua está blanquita porque ya tiene almidón. Esto me ayudará a la formación de la cremita que tanto nos gusta cuando cocinamos. ¿Verdad? Esto más queso le vamos a dar y más espesa será la cremita. Pero siempre debemos utilizar esta agua de cocción que está llena de almidón. Almidón de lo bueno. Yo utilizo una pasta biológica en este caso. Pero podéis utilizar cualquier. Y voilà. Salteamosla y miren la cremita que se ha formado. Mira ahora lo enseño. Os enseño. Mira, mira, mira. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Ya es perfecta para mí. Ahora solo nos queda que emplatarlo. Vamos a emplatarlo. Vamos a dar una generosa rallada de pimienta negra. Así. Y ahora mismo momento. Voy a probarlo. Mamma mia. Hola chicos. Habéis visto que sencillo es hacer esta receta. Y además esto es cuando no tienes tiempo. No te da tiempo. Tú quieres hacer algo rápido. Y además cuántas veces en nuestra nevera se queda ahí la col sin hacerse. ¿Verdad? Por lo tanto ahora sabemos cómo aprovecharla. ¿Vale? Si os ha gustado este vídeo por favor dame un like. Y todavía si no lo has hecho. Por favor suscríbete a mi canal. Desde Turino es todo. Un abrazo. Un saludo a todos mis seguidores. ¡Chao!